¡Hola chicos! ¡Ako, sí, hey! ¿Cómo está Caio? ¡Suscríbete y like a mi video! Espera un momento, antes de decir... ¡Nos vemos! Si estáis viendo los de mi clase Quería deciros que yo sé tocar el ukelele Sobre todo... ¿Cómo estáis? Quiero decir... ¡Hola! Bueno, ahora estoy en mi cuarto ¿Cómo estáis? Yo estoy muy feliz Ya que falta poco para Halloween ¡Mírate esto! Pero ya me he gastado un montón Bueno chicos, espero que estéis bien Y yo soy Eiri Si lo sabíais Los de mi clase ya me conocen Y... ¡Adiós amiguitos! Mañana me voy a... Adivinar con esto Decirlo en los comentarios ¡Adiós! También Os digo que hagáis algunos dibujos ¡Sí! ¡Nos vemos!